Yo me enamoré, nueva imagen Yo me enamoré, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche, yo me enamoré Al saber, lo mágico que es el amor Porque sensación, sentí cerca de ti al besar yo tu labio, mi corazón latió Creí que no era claro, pero ya me convencí y permití la eternidad Y el saludo, para Adriana Aguilera Yo me enamoré, anoche Anoche, yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche, yo me enamoré Al saber, lo mágico que es el amor Porque sensación, sentí cerca de ti al besar yo tu labio, mi corazón latió Creí que no era claro, pero ya me convencí y permití la eternidad Anoche, yo me enamoré 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 Anoche, yo me enamoré